Ano vieneme que no te piensas caldo esta el cabrón quieres decir algo Evo? hola que tal mi raza saludazo a toda la gente por ahí que nos sigue por ahí en las redes sociales de youtube nuevamente aquí andamos trabajando con el calor a 110 pero aquí andamos en chinga saludos mi raza por ahí a toda la gente las razas de Selma andamos aquí en Selma vamos a trabajar aquí con la gente de Puerto Sucundido toda la raza que le gusta música recha saludos Evo enséñale las dos modelos que tenemos las dos modelos? cual de las dos? saludos esta bueno para echarse una cerveza ahorita andamos aquí trabajando y refrescándose una modelito esta bueno para echarse una cerveza ahorita andamos aquí trabajando y refrescándose una modelito mira la verdad la verdad la verdad es que se va a meter ahí la verdad es que se va a meter ahí la verdad la verdad no 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 ¿Quién? ¿Quién? Pues mire que japa ¿Qué haces? Me gusta Fueron comidas Hay un pancho y casi niro Bailando a la caballito Con todo será no tiro Bailando a la caballito Con todo será no tiro Cuando llegas al baile ¿Qué dicen tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dicen tu papacito? Ay chiquitita linda Bellacha vende mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Acabamos jueves ¿No quieres decir algo Evo? ¿Quieres decir algo? Vamos a llevar a mixer Hola, ¿Qué tendrás aquí? Estamos bajando las... Quiero mandarles un saludo a Tachangalá, Chiapas ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Pero... No sé, no sé. I saw that journey Jajaja ¿Aquí lo voy a echar, hermano? ¿Aca atrás? No, wey, aquí no, bueno, solo un poco ¿Aca mía? Aquí estamos trabajando Nos cansamos de subir Bajar uno por uno, así mejor más rápido ¿Cómo estamos? ¿Aquí? ¿Cómo están las piezas? ¿Estamos tirando? ¿Aquí? 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 ¿Aca hay derecho? ¿No importa? No, a ver ¿Aquí? 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 ¿Aquí?